Buenos modales ¡No! ¡Bueno! ¡Toma! ¡Ay! ¡Pelearos de una vez! ¡Maya! ¡Lo mejor que no te metas! ¡Muy, ni quieres decirles que van a tener pelearse! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y lo que te molesta es que te hayan despertado! ¿Por qué dices eso, Willy? ¿Eh? ¡Por qué es verdad! ¡A mí no me engañas! ¡Pues esta vez te has equivocado! ¡Eh! 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 ¡Por aquí no se puede pasar con esa maldita bola! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Esperé un momento! ¡Oh! ¿Qué sucede, Kurt? ¿Por qué no sigues? ¿Nuestra amiga Martin no me deja pasar? Será mejor que se quita de en medio A mí nadie me dice lo que tengo que hacer ¡Se lo digo yo! No le hagas caso y sigue tu camino, Kurt ¿Estando ella ahí? Yo te ayudaré y entre los dos la quitaremos de ahí Te has hecho daño, querido Ya no hay educación en la pradera de la luna llena ¡Qué pena! Un, dos, tres, cuatro 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 ¡No tan despacio! ¡Vamos! ¡Daos más prisa! Para ver es muy fácil La orden es estar arriba y no hace nada ¡Ay! 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 ¡Que me caigo! ¿Pero qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Socorro! ¡Ay! ¡Esto es demasiado pesado! Demasiado pesado Pero qué tonterías tiene uno que oír Si te dedicaras a trabajar por una vez en tu vida No lo encontrarías tan pesado Ya se le ha olvidado cuando era pequeño, ¿no? ¿Por qué se gritan el uno al otro? ¿Por qué no pueden ser un poco más amables? ¡Ay! ¡Qué estupendo! ¡Qué mañana tan pacífica! ¿Pacífica, dices? Es que te ocurre algo más ya Yo no sé qué es lo que pasa Pero todos los habitantes de la pradera Gritan y se pelean Lo que pasa es que no tienen buenos modales ¿Buenos modales? ¿Qué son buenos modales? ¡Ay! Dime, Alejandro ¿Qué sabor tienen los buenos modales? ¿Son dulces o picantes? ¿Pero qué dices? Los buenos modales indican el correcto comportamiento de un insecto Bueno, si no es nada de comer A mí me da lo mismo Pero es que tú no puedes pensar en nada que no sea comer ¡Uy! Fijaos, por allí se acerca alguien ¡Uy! ¿Qué, Sonny? ¿Puedes seguir? Sí ¿Qué le pasa? ¿Se encuentran mal? Mi pobre pequeño se hizo daño en un ala junto al jardín de las manzanas Donde buscábamos una casa nueva Sí, ya lo ves Con el ala en tan mal estado el pobrecito no podrá volar, ¿verdad? Por esa razón vamos caminando desde hace dos horas Estoy tan cansada que me voy a caer Deben estar agotados de tan larga caminata Sí ¿Por qué no descansan un poco aquí y se ponen cómodos? Oh, muchas gracias, pequeña ¿Aceptamos la invitación? Por mí encantada ¿Pero qué desean nuestros hijos? ¿Qué dices tú, Sonny? Ya sabes, mamá, que yo estoy de acuerdo con vosotros ¿Pero qué dice Fanny? Yo también estoy de acuerdo Por supuesto En ese caso, muchas gracias por tan amable invitación ¡Aceptamos con el gusto! Será un placer Te pondré un poco de pomada en el ala Dentro de unos días podrás volver a volar Muchas gracias, doctor Sí, muchas gracias Y siento mucho haber interrumpido su programa de trabajo para hoy El doctor lo ha hecho con mucho gusto En el otoño vendremos aquí Le traeremos un ramo de hierbabuena O una cesta de las mejores fresas Lo más importante es que pronto podrás volar De eso estoy seguro Es maravilloso ver cómo los miembros de esta familia se tratan entre sí Son insectos muy cultos y tienen modales exquisitos Los podrías tomar como ejemplo, digo yo Yo prefiero el polen y la miel porque los modales no se pueden comer Es incorregible Ya sé lo que voy a hacer Iré a buscar un poco de miel para todos Aquí tienen Muchas gracias Es deliciosa, ¿no opináis lo mismo, queridos míos? Jamás había probado una miel tan dulce Ahora me encuentro mucho mejor A mí también me encanta Es la mejor que he tomado Si quieren les puedo dar un poco más Es verdad que está muy rica Pero Willy, ¿qué has hecho? No has dejado ni una sola gota de miel No, en el fondo aún queda un poquito que se puede chupar Tengan, si quieren pueden meterla Quieto, quieto, Willy Tendrán que disculpar a Willy Pero es que no tiene educación No hay forma de que ofrenda a comportarse, ¿saben? Entonces lo chuparé yo Es demasiado bueno para dejarlo Eres un terrible glotón ¿Dónde está esa familia tan fina de insectos? ¿Qué dice? Ah, son estos Pues te diré que yo conozco a otros mucho más finos que ellos Por favor, no sea tan grosera con nuestros invitados Pero si solo son moscas ¿Dónde se habrán educado? No comprendo cómo pueden ser tan mal educados ¡Qué vergüenza! ¿Tú sigues con eso de los buenos modales? ¡Ya lo tengo! Podemos aprender buenos modales de la familia mosca Es una buena idea, Alejandro ¿Quieren quedarse una temporada en la pradera para que nos sirvan de ejemplo? No, por favor, eso sería muy incómodo No podemos aceptar, aunque nos honra mucho También les honra su humildad ¿Qué les parece si llegamos a un acuerdo? Quédense aquí hasta que su hijo tenga la la bien Pues no sé Bien, si lo desean, nos quedaremos hasta entonces Ah, qué bien, muchísimas gracias Bien, bien, entonces vamos al grano Tenemos que aprovechar la oportunidad que la familia mosca nos brinda de aprender buenos modales Bien dicho, y será el presidente del comité para el desarrollo de los buenos modales De acuerdo, voto por Alejandro Muy bien ¿Cuál es la idea de todo esto? ¿Cómo funciona? Primero, dejar las peleas entre nosotros Es lo primero que debemos aprender ¿Ah? Todos nosotros hablaremos con mucha educación El castigo para la primera persona que no cumpla con esta regla será abandonar la pradera durante siete días ¿Cómo lo veis? Me parece un castigo demasiado duro Una semana lejos de mí, Efi, qué horror ¡Qué idea tan tonta! Yo demostraré que se puede hacer ¡Vamos! ¿Queréis ser tan amable de poneros en posición de firmes y seguir con vuestro trabajo? También con buenos modales hay que seguir trabajando ¡Uy, qué pena! Poneos todos en línea si no es mucho pediros Media vuelta, izquierda, marchen Y perdonad que yo vaya detrás Si esto sigue así, va a ser muy aburrido ¿Qué tienes tú en contra de la educación? Cuidado con lo que dices o te irás de la pradera Y te quedarás sin miel No, 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 todo menos eso Mi querida mujercita, ¿qué te parece si seguimos con el trabajo? Claro, queridísimo Julio, siguen pegando la boca ¡Cuidado! ¿Por qué no miran por dónde van? Perdonen, olvidaba mis buenos modales No se preocupe, amiga Martín, soy yo la que debería pedirle perdón Pase usted, querida Efi, pase Oh no, nosotros podemos esperar Hágame el favor, amiga mía ¿Pero qué pasa aquí? Sigue con tu trabajo y deja libre el camino ¡Deprisa! Sí, la tecla es la primera en ser castigada Una semana fuera de la pradera Con mucho gusto, aquí no se puede vivir con tantos buenos modales Ella nunca ha tenido buenos modales Creo que a nosotros no nos necesitan aquí Ya saben bien quién carece de educación Uy, no, no lo crea Puede asegurarle que nos hacen mucha falta Con su ayuda no solo aprenderemos buenos modales Sino que además no habrá peleas Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres... Uy, perdona, te he manchado el casco No, no tiene importancia ¿Te has hecho daño? No, 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 yo no Te has hecho daño tú No, yo estoy muy bien Oh, eso me da mucha alegría ¿Eh? Por favor, ¿queréis seguir trabajando? Si no os molesta El sargento quiere que trabajemos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerle caso Nos lo ha pedido de una forma muy amable Oh, sí Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Si vamos a seguir con todos estos buenos modales Llegará el invierno Y el hormiguero no estará terminado Tú no te preocupes tanto Y sigue trabajando Como usted diga A mí no me importa El pequeño tiene razón A este ritmo tan lento Nunca vamos a terminar Hola, Maya Ah, hola ¿A dónde vas con tus nuevos amigos? Están buscando un sitio donde poder pasar la noche, Efi Fíjate qué casa tan preciosa Es justo lo que necesitamos ¿Les parece bien? Pues si les gusta pueden quedarse aquí Para nosotros será un honor poder hospedarles Pues la verdad es que no sé si debemos Por favor, nos sentiríamos muy contentos Nada de eso No queremos causarles molestias, no Muchísimas gracias por su generosa oferta Pero no podemos aceptar Gracias Bien, vuélvanse y cambian de opinión Qué raro Quizás no les apetece vivir en nuestra casa, Maya Pero si estaban encantados, Efi Parecía que lo estaban Pero solo porque tienen buenos modales Ah, sí, sí, puede ser No me gusta decirlo Pero creo que no somos lo bastante finos para ellos Eso creo yo Además, no olvidemos que para los que no están acostumbrados Aquí huele muy mal Debido a las bolas de espiércol ¿Qué es esto? Es la familia Mosca Buenos días Buenos días, querida Maya Siento molestarte tan temprano, pero... Tenemos que pedirte un gran favor, querida Maya Pídamelo, y si está en mi mano hablaré con mucho gusto ¿Podrías quedarte con nuestros hijitos por algún tiempo? Bueno, yo... Sí, así nosotros podríamos ir al jardín de las manzanas Y empezar a buscar nuestra nueva casa Vosotros os portaréis muy bien y obedeceréis a nuestra amiga Maya, ¿verdad? Quiero que os portéis tan bien como siempre Claro, nos portaremos bien, mamá, descuida Sí Sí, tranquilos Lo ves, querida Maya, no tendrás ningún problema, ya lo verás Claro que no Además, Sonia, aún no tiene bien su alita Váyanse tranquilos, los cuidaré muy bien, se lo prometo Portaros bien, ¿entendido? Sí, papá Espero que nos entenderemos bien Menos mal que por fin nos han dejado solos Hace tiempo que lo estábamos deseando ¿Ah, sí? Venid conmigo Venid aquí, venid aquí, ya te he cogido ¿A dónde ibas? ¿Vas a contestar a tu madre o no? Eres tonta, mamá ¿Qué? ¿Qué le has dicho a tu madre? Acrévete a repetirlo ¿No creas que esto va a quedar así, maleducado? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? No sé qué hacer, Maya Los buenos modales y la educación no entran bien en mis hijos, Maya Vosotros tres, obedeced en todo, tendré que daros una buena tonda Imagina a mi madre diciéndome, por favor, hija mía, hace esto, haz lo otro, ¿quieres? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¿Cuándo os coge no vais a reiros más de mí, malditos pequeños? ¡Alto! ¡Alto! ¿Quién era la que profería insultos? No eran insultos, ella trataba de explicar a sus hijos y eso debe estar permitido, ¿no crees? No, 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 debemos conservar los buenos modales en cualquier momento Por cierto, me han dicho que los amigos moscas se han ido y te han dejado a sus hijos Sí, Sonny y Fanny están ahí, he jugado con ellos hace un momento Uy, pero si estaban aquí Seguramente se han ido mientras yo estaba con la señora Martin No me gustaría asustarte, pero esto es una cosa muy seria, Maya Sonny, Fanny, ¿dónde estáis? Sonny, Fanny, ¿dónde estáis? Soy yo, Maya, ¿dónde estáis? Ah, amigo Cienpies, por casualidad, ¿ha visto a los pequeños moscas? No, no los he visto ¿Dónde estarán? ¡Eh, pequeños, ¿dónde estáis? ¡Fanny, Sonny, Fanny! ¡Ah, me infasen! No, pero más, me han agotado ¡Oh, Alejandra, ¿has visto a los pequeños moscas? No he rastro de ellos por ninguna parte ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Es a Split pidiendo socorro! ¡Vamos! ¡Socorro, socorro! Estoy paralizado, estoy paralítico, no puedo moverme ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién te ha atado? Los autores han sido esos horribles pequeños moscas Oh, no, te estarás refiriendo a Soli y a Fanny, ¿verdad? No me lo creo, has tenido que soñarlo. Un sueño muy extraño si uno se despierta y se ve así atado. Yo os diré lo que pasó. Venía yo de desayunar con mi prima cuando me sentía a descansar un poco. Oh, qué maravilloso día, qué maravilla. Esta tranquilidad y esta paz bucólica. Ay, qué sueño. Me dormí y de repente me despertaron nervisitas. ¿Pero qué hacéis? ¡Sóltadme! ¡Sóltadme! ¡Esos salvajes querían matarme! No es posible que hayan hecho una cosa así. Quietos, quietos, ¿pero qué hacéis? ¡Es la voz de Kurt! Sí, sí que lo es. ¡Esperad, esperad! ¡Ay, cómo es atrás! Una cosa así no debéis hacerla vosotros, pequeños. ¡Dadme mi bola! ¡Bájanos! Por favor, esta bola me ha costado mucho trabajo. ¡Dadme mi bola, por favor! ¡Ven a vos, Sara! ¡Ay, cuidado! ¡Me va a ir colina abajo! ¡No! Mi pobre bola tan bonita, el trabajo de todo un día perdido. Sonny, ¿quiere decirme qué estáis haciendo? Nada, solo estamos jugando. Es que ya no te duele, toalita. La verdad es que nunca me ha dolido. ¿Qué? ¿Así que nos has engañado a todos? Uno tiene que buscarse trucos para burlarse de sus padres. Vamos, Sonny, tal vez encontremos otro incauto del que reírnos. ¡Adiós, Tantos! ¡Ah, pero esto es...! ¡Qué pequeños tan desagradables! Es indignante. Hoy ha hecho un día muy bonito, ¿verdad? Sí, y espero que mañana haga un día parecido al de hoy. Estoy seguro de que así será. Dicen que ha hecho un día muy bonito solo porque yo estoy trabajando como un burro mientras ellos descansan. Dos, tres... Tú tampoco trabajas mucho últimamente, ¿eh? ¡El quieto no me está hablando! Algo no funciona bien con este nuevo método. ¡Ey, ladrones! ¡Asesinos! A ver si puedes cobernos. ¡Anda, ve! ¡Dájenme con los atos! ¡Como os cojan! ¡No podéis sentaros en una semana de la palita que os voy a dar! ¡Venid aquí! ¡Aquí están tus buenos modales! ¡Ahora te hacen que te castiguen! ¡Me da igual! ¡Se acabaron los buenos modales! ¡Quiero mi miel! Creo que a esos pequeños le han robado la miel a Willy. ¡Me las vais a pagar! ¡Volvéd la miel a Willy inmediatamente! ¡Maya, llegas justo a tiempo! ¡Hablar con ellos! Los pequeños nos estarán esperando. Sí, ya estoy deseando verles. ¡Mira! ¡Ahí está volando! ¡Con una a la rota! ¡Ahora voláis muy bien, ¿verdad? ¡Con los precios! ¡Coja! ¡Y sabréis lo que es bueno! ¡Ahora no podéis seguir! ¡Si no me entreguéis la miel a lo empiezas a repartir guatacos! ¡Ay! ¡Oiga, sargento! ¡Aquí se supone que están jugando! ¡Ay! ¡Esto se ha acabado! ¡Vosotros los de abajo a trabajar inmediatamente! ¡Qué calamidad! ¡Ay, se ha vuelto loco! ¡Ay, cómo encuentran gracioso que me ha tirado la miel a la cabeza! ¡Qué tanto polvo, sargento! Solo está consiguiendo que se le pegue más la miel. ¿No se da cuenta? ¡Sony, hijo mío! ¡Sony! ¡Ya estamos aquí, hijitos! ¡Uy, a ti, mamá! ¡No nos puede ver! ¿Cómo os atrevéis a tratar así a mis hijos? Y especialmente ese zangano, tragón. Pues, ¿cómo parece? ¡Me han robado un frasco de miel! ¡Son ladrones embustados y muy malos! ¿Cómo dices? ¡Eso es una calumnia! ¡Maya! ¿No les dijiste que ibas a cuidar de nuestros hijos? ¿Sabe que el ala de Sonny no estaba rota? ¡Eso es una terrible mentira! ¡No, no es mentira! ¡Es su hijo el que nos ha mentido a todos! ¿Por qué no hace la prueba y lo tira desde esa hoja? ¡Andé, andé! ¡Sony, no me digas que es eso cierto! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Hijo, hijo! ¡Pero ya puedes volar! ¡Y eso no ha sido todo! ¿De verdad? ¡Se han portado muy mal mientras han estado fuera! ¡A mí me robaron la miel y la tiraron sobre la cabeza del sargento! ¡Me ataron y no podía moverme! ¡Creí que estaba paralítico! ¡A mí me rompieron una de mis bolas preferidas! ¡Y lo peor de todo es que el sargento está cubierto de miel! ¡Venid aquí! ¡Ay, lo sabéis! ¡Yo quedaré! ¡Toma, toma y otro! ¿Lo veis? Las moscas son iguales que nosotros Peor que nosotros Sus modales no son muy correctos, que digamos No, no, no ¡Yo puedo hacerlo! ¡Aquí voy! ¡No hacía falta bañarle! ¡Va hasta comprobarlo! ¡Ata! ¡Esta miel está aguada! ¡Mirad allí! ¡Ay, nuestra tecla ya ha vuelto! ¡Sí, es cierto! Bien, ¿qué ha pasado por aquí? ¿Es que ha ocurrido algo? ¿Ah? Bueno, es que he dicho algo gracioso Gracias por todo lo que habéis hecho por nosotros Gracias ¡Suerte y hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Y no volver! Esta familia nos ha causado bastantes problemas ¿No opináis lo mismo? Y nos ha diseñado modales ¡Anda Maya, vamos a buscar polen, ¿quiere? ¡Esa es una buena idea! ¡Pues en marcha! ¡Date prisa! ¡No podemos perder más tiempo! ¡Pareces una tortuga! Sí, sí, ya me he dado cuenta De que los tiempos de los buenos modales No los quiero recordar La próxima historia, amiguitos, es muy, muy interesante Y además es una historia, como diría yo, regia Maya y Willy Son invitados al castillo Y en correspondencia Invitan a la reina para que vaya a la pradera Pero, ¿pasará algo? ¿Algún problema? ¿Habrá jaleos? ¡Ah, ya lo veréis, amiguitos!